Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a la guía Molinar, una guía que te enseña a sobrevivir, a matar y sobre todo a molar. El molino empieza en el sótano, ¡qué sorpresa, lo sé! El sótano de molino está diseñado de una forma un poco rara. Parecido al de gasolinera, es mucho más pequeño que el resto del mapa, y aunque las salidas son menos seguras, el sótano es con mucha facilidad el más sencillo y fuerte para las víctimas en el juego. No hay preferencia fuerte para atacar una salida u otra, puesto que todas son bastante accesibles. El sótano está separado en cinco salidas, una en Bubba Facelair, otra en la salida invadida por la vegetación. Aún no tenemos traducciones oficiales, así que salida y herbajos. Otra por los túneles y una en el mismo pasillo divisor, siendo la más arriesgada pero protegida por barricada. Y finalmente, la del alcantarillado, que está al lado de un squeeze infinito consigo mismo maravilloso, donde puedes entretener a Bubba unas tres horas. Bubba tendrá significativos problemas para ganar chase aquí con cualquiera que sepa lo que hacen, debido a la abundante cantidad de loops, puertas e infinitos. Los más seguros están en túneles y la habitación de empleados, con un squeeze también infinito consigo mismo. Las celdas este y oeste tienen un squeeze seguro, también. La salida y herbajos y la de Bubba Face son las más seguras. La salida del fusible está tan apartada de todo que difícilmente llegará sin un tamper o sin estar cerca cuando la activen, así que ten eso en cuenta. Como casi siempre en sótano, lo único que se supone que es un peligro para las víctimas es que te pillen muy fuera de posición. Los pozos y las escaleras, además, son 100% seguros. Todos. Siempre que no haya nadie esperando a que caigas. O situaciones raras como llevar a Sony con 15 de dureza, así que si no usáis nuestras builds para no moriros y ganar casi siempre, no vengáis luego a decirnos que somos unos tunantes. Entre las salidas, la de Bubba Face da directamente a main y todas tienen un loop cerca. La más segura probablemente esté una vez estás fuera entre el alcantarillado y Bubba Face Lair. Ambas cuentan con un squeeze brutal. Es fácil dejarle hundido en la miseria hasta en las salidas sin escalera de mano, que como siempre son dos, incluso aunque te pille abriendo, siempre y cuando su equipo familiar no doble rápidamente con él. Una vez subimos, es VED abierta, en el mapa más tocho del juego. Cuidado con los callejones sin salida, hay dos, uno en main derecha y uno cerca de batería derecha pasando los silos. Mientras evites esas zonas, todo lo demás tiene salidas, loops, barricadas invencibles, pozos 100% seguros y todo lo que quieras como víctima. Main izquierda, cerca de hierbajos, tiene dos squeezes infinitos, uno a cada lado. El piso 2 tiene un squeeze pasable, si no te persigue un chaser, y la mayor parte de estos te ayudan además a romper línea de visión. La parte de batería, como casi siempre, se presta más a jugadores sigilosos, con menos loops fuertes, pero muchos lugares para romper línea de visión y un pozo seguro y accesible, además de una escalera 100% segura. La parte de motor se presta a tallas largas con sus tres estrechos, aunque la parte de motor izquierdo es poco segura, con tan solo un squeeze al final de una habitación con cajas en la que seguramente tengas que tanquear daño para sobrevivir. Mejor usar el pozo rápido si te ves en un apuro aquí. Lo irónico del mapa es que los edificios principales prácticamente nunca se usan más que para buscar ingredientes para las salidas, como azúcar, especias o pilas de fusible. Son muy seguros, pero no puedes hacer progreso en ellos. Si la familia te sigue ahí, comunícalo para que tu equipo ataque algo. Los spawls de fusible benefician mucho a las víctimas, estando siempre muy cerca de salidas del sótano. La salida de congelador es uno de ellos, con lo que solo tendrás que subir una escalera segura y hacerlo cuando no estén prestando atención, o tendrán que aparcar permanentemente un miembro de la familia ahí para evitarlo. Los otros dos spawls están en las casetas de salida de motor. Esto te permite atacarlos sin piedad, ya que están al lado de loops muy seguros. Lo único que hay que tener en cuenta es que quizá haga falta traer a un tanque si están por aquí, ya que no son muy difíciles de defender, especialmente si la patrulla le toca a Hiker. Y debería tocarle, claro. Cook o Johnny no pueden evitar que lo hagas si tienen que dar toda la vuelta y tienes un puñal o atinas con el portazo. Ambos hooves 2 están absolutamente petados de infinitos, y las víctimas son básicamente invencibles en ellos. Con lo que te pueden hacer un lupeo limpio cediendo cero daño y siempre necesitarán apoyo de un roamer para sacarte de ellos. Ten esto en cuenta y abusa todo lo que puedas. Incluso aunque te metas en un lío, los pozos son bastante accesibles. Y dicho esto, la guía para víctima está más o menos terminada. Recuerda, tanques a motor, sigilos a batería, y si tienes primate, la pareja, Dani y Leland irán a motor, y Ana y el segundo objetivero a batería. Si atacáis todos a la vez, es un mapa donde ejecutar un jaque mate es realmente sencillo, y podéis sentir que sois muy top y tal. A continuación, guía para familia, y preparaos, porque este mapa es duro de narices. Empezando por Bubba, cuando salgas puedes ir inmediatamente a la derecha y seguir el camino para llegar a un spawn garantizado. Con suerte pillas a alguien ahí, porque siendo honestos, no vas a poder matar a nadie medianamente competente. Este sótano es básicamente injugable debido a los infinitos generosísimos y super fáciles de ejecutar. Notarás que esto es un patrón para las víctimas en este mapa. En otros sitios pueden meterse en líos si no saben hacer chase. Aquí, hasta un mono entrenado podría darte una paliza. Por mi experiencia, la mayor parte de errores se cometen en la salida de hierbajos, y alguno que otro en la de alcantarillado. El pasillo principal es más seguro para las víctimas de lo que parece. En contra de las líneas rectas y largas donde Bubba normalmente triunfa, lo mejor que puedes hacer es subir cuanto antes, cortar la barricada del lado de batería y cortar la barricada del segundo piso. Tu rol es el de Roomer, y tienes que estar disponible para cuando te llamen tus habigis. Ve y enséñales lo bien que manejas la motosierra cerrando los numerosos loops infinitos. Cortar las puertas puede ayudar a expeditar las chases un poquito. Especialmente la de fusible, es recomendable que desaparezca. Por lo demás, eres el más indicado para darte vueltas por el mapa. ¡Y por los clavos de Cristo! Si abren el crawl de batería, a generador derecho, rómpelo. Ese loop es vil. Con Hiker, tu patrulla será generalmente el lado del generador. Sí, empiezas en batería, pero ni de coña va a poder Cook aguantar solo su lado. Mientras que batería es una patrulla súper fácil con dos puertas prácticamente al lado la una de la otra, déjale a él que patrulle esa zona, que el pobre está muy viejo, cansado para tanta gilipollez y está harto de que Lila le dé puñetazos en los huevos. Las trampas, desde el nerf a Bombsquad, generalmente es mejor usarlas para bloquear objetivos. Te puedes permitir un poco de creatividad usando el pestillo y colocando la trampa en fusible. Por lo menos hasta que te abran la puerta a trompazos e ignoren alegremente tu trampa, hagan fusible y te den un puñetazo en la cara pirándose con el gustoso T-Bag. Vamos, que pongas las trampas en las puertas de batería y en fusible. Colocarla en válvula ahora mismo no vale para nada más que para forzar a Bubba a ir a cerrarla un rato desde el Shadow Nerf a Dani, al menos hasta el próximo 16 que será cuando Dani podrá volver a meterle el tamper. Contra Haike realmente solo hay un par de infinitos reales en Hub 1. El Crawl da al lado de Main, izquierdo da a 1, pero en Hub 2 hay varios. Por el lado de batería específicamente hay una versión más fuerte del mismo que había en batería en gasolinera. En Hub 1 puedes perseguir hasta forzar al pozo, pero lo más indicado es que llames a Bubba y cerréis prontito. No conviene darles muchas chances a las víctimas, ya que los pozos son 100% seguros y un jugador competente es fundamentalmente inmortal en este mapa. Como Kuk, pon tus candados en motor y vete a defender batería. Yo suelo poner el candado extra en la puerta izquierda, que está más fuera del camino principal, y defiendo la derecha el resto de la partida. Esto te permite no sufrir con generador para tus tags, defender una zona muy facilita e incluso meter el fusible en tu patrulla, si sale en el refrigerador. Si no, le cae a Nubins, así que Kuk, con un buen equipo, está de chile en este mapa. Con un mal equipo te abre en Hub 2 y se acabó, claro. Pero bueno, eso es bastante Kuk en todos los mapas independientemente de cuál sea. La comunicación es importante, y recordad que si queréis que el resto de miembros de la familia miren a ver qué narices estáis haciendo, solo tenéis que atacar 6 o 7 veces seguidas y eventualmente se coscarán de lo que pasa. Ya tenemos nuestro propio idioma en solo queue, caminar y correr alternativamente es, he visto a alguien en estos arbustos. Atacar es, necesito ayuda aquí. Y el tibaj es, este cabrón está abonado al loop infinito este. Usadlo, ya veréis como la gente lo pilla, en serio. Cambiando a otros temas, he leído por ahí rumores de que hay otros miembros de la familia que existen y tal. Creo que se llaman Jessica, Simpsosia y Nurumberta o algo así, pero no me termina de quedar claro qué clase de subhumano los traería este mapa infernal. Guía para jugadores de familia top. Sabéis que si esquivas a tus compañeros de equipo, incluso si te pides de la partida ni siquiera se graba en tus estadísticas, te encontrarás otro lobby en 5 segundos. Perks del lado que no quiere jugar ni cristo, nenes. En serio, normalmente no tiene sentido traer a estos pavos a este mapa. Si si en particular entierra al equipo espantosamente, aplicad la misma lógica de Hiker o bien jugadla como una versión muy nerfada pero más móvil de Cook. Y quedaos con su patrulla si hay un Hiker. Johnny como siempre puede ser el Bubba del Mercadona, pero requiere que el equipo le permita jugar en ese rol, lo cual es raro de ver de primeras y rentaría más traer a Bubba de todas formas. Nancy es rara, en el sentido de que puede fácilmente aguantar motor ella sola gracias a sus trampas, pero como salga fusible fuera de su zona de patrulla, está bastante jodida. Lo de siempre, que se puede ganar y se puede ganar sin perks si te pegas con bots, pero estas guías siempre están enfocadas al nivel alto donde la gente juega para ganar y hace cosas que tienen sentido. En resumen, que traigáis al trío Calavera como siempre porque nuestro meta es restrictivo de narices y esperamos con ansia que Alfalfa, el electromecánico, esté tan roto como Dani lo estuvo. En fin, frikizoides, esperamos que os haya sido de utilidad esta guía, recordad que si tenéis una dudilla, dejadla en comentarios y os responderemos en menos que canta un gallo. Una abrazote grande para vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.